Y están muy felices por el Ministerio de la Igualdad, ¿no? ¿Igualdad de quiénes? ¿De todos los que cultivan cocaína? Igualdad, doctor Fernando, y yo aquí hago una... Este es un comentario que no sé que tan bien o mal caigan muchos, pero cuando uno ve a los congresistas del Pacto Histórico, por supuesto, y los que aprobaron del Partido Liberal y del Partido Conservador, el Ministerio de la Igualdad, uno se pregunta si ellos estarían dispuestos a bajarse el salario a un salario mínimo, para que demuestren que hay igualdad. Sí, si un trabajador en la calle gana un mínimo, es porque un congresista no gana un mínimo. O es que la igualdad no aplica en ese caso. O sea, el que se gana ahora 38 millones de pesos dice, no, 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 igualdad para los otros, porque para mí, a mí no me van a poner el salario de los pobres de Colombia. Yo no lo veo, no los veo haciendo esa campaña. Ellos hablan de la igualdad, empoderados desde una curul, que les representa hoy casi 38 millones de pesos, y pensando en que la igualdad la hacen, además, no por lo más alto, sino por lo más bajo. Ellos buscan que la igualdad sea el que no tiene, con el que no tiene. No, el que no tiene, tenga para que usted llegue al lugar que otros han logrado a través de las oportunidades y el empleo. A punta de subsidios el Ministerio de la Igualdad. De hecho, doña Francia Márquez, que va a ser la que va a manejar el asunto, a quien este audio trata de explicar, y yo no entendí, en qué consiste el Ministerio de la Igualdad. Escuchémona. Bueno, cuando se trata de una institucionalidad para atender a la gente que ha sentido que nunca el Estado ha hecho presencia en sus territorios, que nunca el Estado le ha garantizado sus derechos, se ve como burocracia. Cuando es para satisfacer derechos a quienes siempre han tenido condiciones de privilegio, entonces ahí no hay ningún problema, ¿no? Aquí se ha creado institución que en realidad es burocracia. Bueno, una institución nueva el Ministerio de Igualdad, pero no se le olvide, Demar, porque se habla de la reducción del salario de los congresistas. La gente no tiene presente que el salario de los congresistas depende el salario de los magistrados de las altas cortes, y por ahí derecho de los magistrados de los tribunales, y de los miembros de la alta fiscalía, y de la alta procuraduría, y de todas esas organizaciones cuyos salarios dependen del salario de los congresistas. ¿Tienen eso en cuenta los que están discutiendo el tema? Que los primeros enemigos de esa reducción del salario de los congresistas son los jueces que tienen que decir si esa reducción es válida o no es válida. Sí, sí, sí. No veo muy convencidos a muchos del tema. Lo que pasa es que convirtieron el tema de reducción de salarios de congresistas en una estrategia política para conseguir votos. Y no le explican a la gente ni cómo es la composición, ni a quiénes se les da ese salario. ¿Cómo funciona? Simplemente lanzan la especie diciendo, vamos a reducir, a lograr la reducción del salario del congresista. Pero no explican, no explican. Por supuesto, doctor Fernando, la gente de a pie no conoce, no sabe eso que usted acaba de decir. Y que muy pocas veces yo he escuchado a un congresista explicarlo en el Congreso de la República. Pero por supuesto, los primeros enemigos van a ser los mismos magistrados de la Corte Constitucional que no vemos, estén muy de acuerdo en la posibilidad de bajarse el salario. De hecho, he escuchado a algunos miembros de corte decir que el derecho adquirido se debe respetar. ¿Y ese derecho adquirido cuál es? El salario que tienen actualmente. La movilidad no se permite en detrimento del derecho adquirido por el trabajador. Entonces, no pueden de un día para otro bajarle el salario de 37 a 20 millones, que es lo que algunos dicen, porque ya hay un derecho adquirido. Y eso pues iría en contra, inclusive, de las mismas reglas que ha planteado la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, no hay para qué discutir ese tema, Demar. Muy poca trascendencia a un hecho que me parece que es de inmensa, inmensa trascendencia. La posible ejecución de un futbolista iraní, al parecer, miembro de la selección iraní que estuvo en el Mundial de Fútbol. Todo parece indicarlo. ¿Qué crimen cometió? Defender a las mujeres de Irán y hablar de la legitimidad de las reacciones que se produjeron en el país con motivo de la violencia ejercida contra la mujer en ese país. Y entonces, por esa razón, lo capturaron y, al parecer, lo ejecutaron o lo van a ejecutar. No, doctor Fernando, le iba a confirmar que todavía no ha sido ejecutado. Si ya está la condena, sería el tercero, la tercera persona, tras las protestas que se están dando en Irán, en contra del régimen, que sería, pues, condenado a esta pena. Todavía no. Hay un sindicato internacional de jugadores de fútbol que se ha pronunciado al respecto. Está allí haciendo como gestiones por él. Imagínese, solo tiene 26 años. Bueno, pero se atrevió a defender a las mujeres en Irán, ¿no? Sí. Allá las tienen debajo de esas túnicas y debajo de esas terribles tapaderas de su realidad como mujer. Bueno, entonces, que no protesten, que no digan, que no hablen porque son seres inferiores. Eso es lo que dicen estos teócratas de Irán. ¡Qué horror! ¿Qué será el tema de la fusión nuclear? Todos dicen, los expertos, que es un logro histórico. La fusión nuclear. Vamos a averiguarlo, vamos a conseguir un experto de primera línea que nos lo explique, pero eso puede cambiar la historia de la energía en el mundo. Hay tormentas de nieve en los Estados Unidos. De este a oeste, o de oeste al este, como ustedes quieran, el país está cubierto de nieve. Unas tormentas horrorosas son las que han caído. Siguen los ataques rusos a la energía en Ucrania. Habrá derecho, habrá derecho. El ataque a la energía no es para disminuir el ejército enemigo. Es para matar de frío y de hambre, tal vez, a la gente de Ucrania. Un crimen de lesa humanidad, como no se cometía hace mucho tiempo, ante la mirada impasible del mundo entero. Bueno, viene un temita que uno quisiera callar. La señora Meghan, la esposa del príncipe Harry, dice que va a hacer revelaciones sobre la familia real. A mí eso no me parece bien. No me parece bien, sencillamente porque si a uno lo invitan a una casa, uno no tiene por qué ir a buscar los problemas de esa casa para divulgarlos. Estoy de acuerdo con usted, doctor Fernando. Sí, señor. Sí, señor. Creo que esto ya se está pasando de la raya. Primero pedían privacidad, pero pues ahora han utilizado toda su vida para generar dinero, porque claro que sí, en Netflix, en Spotify, han escrito libros, le han sacado mucho provecho a la situación, y bueno, yo creo que ya es suficiente. Además, es una crítica que no... Y poniendo a pelear a la familia de su esposo con él, no sé, de verdad que estoy de acuerdo con usted. Creo que eso ya se ha salido de las manos. Oí a su esposo en unas declaraciones por la televisión, y para ser franco, me parecieron lamentables. Me parecieron lamentables. El príncipe debiera ser mucho más ilustrado y mucho más capaz de cómo se muestra, pero detrás de la novedad, la gente está pendiente y la gente paga. Este es un producto publicitario. Este es un producto comercial. Sí, así es. Una noticia supremamente preocupante. Están llenos los hospitales de los Estados Unidos. Y no solo por coronavirus, por otras enfermedades. El flu hace su agosto en estos momentos de diciembre, cuando termina el otoño, y está a la vista del invierno. Pero lo cierto es que están llenos los hospitales en los estados. ¿Y qué va a pasar con los hospitales en la Argentina? A ver, Tata, usted no mencionó el tema. Pero en la Argentina hay una grande preocupación por la inmensa cantidad de COVID que hay, y por la inmensa cantidad de personas afectadas y que tocan la puerta de los hospitales en el país. ¿Qué va a pasar después de esas manifestaciones de ayer? ¿Esa final de Argentina dará lugar a cuánto COVID? El que estaba presente en todas esas reuniones multitudinarias era el COVID-19. Dios mío, ten compasión del pueblo argentino. No hay duda ninguna. Alguien hablaba de la autopsia que se le debía hacer al periodista de Sports Illustrated que murió, o uno de los periodistas que murieron en el Mundial de Fútbol. Pues ya su cadáver anda camino de los Estados Unidos o ya ha llegado para que se le haga una autopsia a fondo y se sepa exactamente la causa de su muerte. De manera que Grand Wallet será examinado, pues post-mortem su cadáver será examinado. Y una noticia interesante para que terminemos es que parece haber tocado techo la inflación en los Estados Unidos. El mes de noviembre tuvo una caída de la inflación, por lo menos esperanzadora, esperanzadora. Ojalá toque techo para que pueda recuperarse esa economía que sin embargo sigue mostrando como nos lo cuentan. Pleno empleo, pleno empleo. En todas partes, no hiring. Ahora contratando gente en los Estados Unidos. Y estos amigos queridos eran datos, informes y comentarios que les dábamos desde la hora de la verdad. Y nos vamos con la música.